Como aquella, la que en mis brazos se durmió Como aquella, que con sus besos me robó El corazón, el corazón, el corazón Que con sus mimos y sus caricias me los quitó Amorosa y cariñosa no hallaré El recuerdo de sus amores llevaré Toda, toda mi vida Aquellos besos de mi amorosa no olvidaré Música Amorosa y cariñosa no hallaré El recuerdo de sus amores llevaré Toda, toda mi vida Aquellos besos de mi amorosa no olvidaré Amorosa y cariñosa no hallaré Amorosa y cariñosa no hallaré Amorosa y cariñosa no hallaré